ok pues ya estamos hola bienvenidos fans de la vaina soy el levator y en teoría estamos en directo en excom 2 en x x x x com x x x x com estamos en excom 2 vamos a continuar donde lo dejamos con nuestro maravilloso equipo de mata alienígenas que se dirigen a matar alienígenas curiosamente y de tener el proyecto avatar que seguramente sea el proyecto avatar en realidad es sacar la película 2 de avatar que nos prometieron muchas películas y no han sacado ninguna película de avatar porque no es de su interés tenemos dos soldados disponibles lo cual indica que en caso de la escuela de tácticas es verdad es verdad están las tácticas guapas pero valen como demasiados suministros y no tengo suministros un comandante no tengo un comandante un comandante será el más alto no el rango vale que deberíamos hacer no podemos establecer contactos no me interese al mercado negro pero necesito suministros y curar a la gente en ese orden primero pilla de suministros y ahora creo que voy a ir a curar a la gente y ya está maravilloso auto sepulgo venga lanzagranadas avanzado granada de plasma eso diría yo en realidad debería hacer esto para tener la armadura ya porque ya una buena armadura tendrá una serie de valiosas aplicaciones prepararé un informe en cuanto complete la investigación todos recursos la existencia debería proceder a suministros y dicen teniendo unas semanas que dices porque una semana ah vale bueno da igual quería ir a una así al cuarto general bienvenido comandante es que ah tío es que vale mucho mira eso mira eso lo que hace momentos con la construcción con tanto de los datos por ejemplo para construir un poco más rápido como solo nos queda el mercado negro y esto que no puedo hacer porque no puedo establecer contactos y que no vamos a pasar el tiempo y ya está vaya por el amor de dios tengo gente adios tengo gente capaz de hacer esto o no tengo gente capaz de hacer esto ah claro que es que ni siquiera tenemos contacto con esta gente madre del amor de dios que ni siquiera tenemos espera hay que meter la la de hay que hacer resistencia aumenta el número de jerga que puede establecer contacto dale hay falta esa tío nuestros sistemas energéticos están al límite what no tenemos más capacidad lo que significa que no podremos ampliar nuestras instalaciones que what que dices ah que los tengo todos ocupados madre del amor hermoso que mal voy de ingenieros necesito ingenieros ya mismo dame ingenieros pues no puedo ir aquí así que hay que hay que pasar el tiempo es que necesito un contacto más así se me curan un poco tenemos tres solo puedo ir a uno tío es el problema a ver que me viene mejor un ingeniero dificultad difícil madre de dios una científica los mismos equipados con munición de defensa pero esta verdad hay un bloque de progreso al principio de avatar ah vale o sea si no respondo a esa ocurre esto o sea si no voy a esta los mismos de hazme han equipado con munición venenosa madre de dios esto es horrible pero es que es un científico es que quiero un pero es que esta es difícil tío es que me da un ingeniero esto que me da una zona científica esto que me da datos es que no me interesan los datos es que necesito un ingeniero tío lo debo intentar necesito un ingeniero es difícil es que ni siquiera sé quién tengo ni siquiera sé qué gente tengo madre de dios es que están todos en una mierda hay algunos que le quedan dos días o tal podría esperar puedo esperarme un momento por favor en plan dos días o si no respondo instantáneamente se va todo el carajo cuánto tiempo puedo esperar aquí que espere un par de días y contrato es que no puedo contratar a nadie comandante tenemos una misión disponible que depende de información con un plazo siempre podemos terminar los escaneos más adelante pero ignorar esta misión podría tener ¿cuánto tiempo? es que no puedo tío es que hay que hacerlo ya es que no tengo gente un momento puedo contratar gente a lo mejor puedo contratar gente desde aquí es que es que valen mucho tío valen 25 suministros no tengo 25 suministros no tengo no puedo no puedo comprar a nadie tío es que si voy con 3 estoy muertísimo o sea no puedo pasármelo con 3 madre de dios es que no puedo es que no puedo no puedo tengo que omitirla es que no puedo hacer otra cosa necesito esperar dos días dos días solo dos días solo dos días solo dos días se ha omitido no han fallado han fallado todas ¿no? lo siento no podía hacer otra cosa tenía que es que si voy si iba a irme moría tío ah el proyectado está poderosísimo todos tienen balas de veneno y todo es que macho lo siento no podía hacer otra cosa que asco madre de dios y hay otro evento que ha ocurrido lo sé tío pero no tengo unidades ¿qué quieres que haga? no tengo unidades no tengo suministros no tengo unidades no tengo nada ala a ver tenemos una máquina de energía máximo alcanzado 125 suministros madre del amor hermoso voy a vender cosas que lejos es que tengo que tirar el mercado negro vamos a ir al mercado un momentito es que madre del amor hermoso que asco tío esto ha sido horrible es que no he respondido me he quedado sin ingeniería no me he quedado sin nada es que es que yo solo no podría haber hecho nada es que es que no sé no sé que puedo vender o sea todo esto es absurdamente útil no puedo vender todo esto el elerio tampoco ¿cuánto necesito? 75 a 125 necesito 50 pero es que es que madre mía madre de dios para construir para construir el para construir algo comandante agradezco que recluten nuevo personal para el equipo de ingeniería pero tenemos personal a la espera de que les asignen una tarea no 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 tranquilo que no vais a que no vais a estar sin hacer mierdas esto que puedo hacerlo ah lo puedo superar lo puedo mejorar 80 suministros me cago en la leche tío si lo sé aquí ya no puedo tengo los 3 ocupados madre el amor hermoso que mal va esto que mal va esto esto está yendo muy mal eh la primera partida seguramente pierda pues nada vamos a volver a vamos a seguir descansando gente que necesito necesito gente otra no ambiente oscuro completado madre de amor ah bien tenemos más gente vale esto pero esto esto para que vale aumenta los contactos es que vale es que vale demasiado pues un contacto más vale por cercanía vamos a contactar con esta gente lo sé amigo ya lo sé vale por favor un poco de como venza este evento ya es que me cago en la leche tío madre del amor hermoso ha terminado madre de dios uno más uff estoy muerto voy a perder lo sé tío pero no puedo llegar ahí madre de amor hermoso me acaban de subir cuatro o cinco en este turno que no puedo avanzar que no puedo que no entiendes de que no llego hasta ahí madre de amor hermoso que no entiendes de que no puedo llegar hasta ahí la posibilidad de recuperar un buen cargamento de suministros y equipo de esa nave ojalá macho porque madre de amor hermoso bien tengo gente parece imposible parece imposible eh imposible parecía esto madre de dios palas dragón nuestro scout aún no tengo armas guays vale aún no tengo armas guays así que ok no sé quién eres fuera tú eres la buena venga no me traía ¿no? vale ah no está mejorada cago en la leche dificultad difícil es que es que tú te crees como la mejoro joder ¿qué tengo? autocargador también el cargado es que para eso mejoro el fusil de este hombre que tiene la mira telescópica pero podemos poner la recarga gratis vale ok luego tú la granada no tengo más mejoras de arma creo por ejemplo yo que sé qué más da luego tú estás bien estás bien como estás en realidad para poner balas de veneno eh ah ¿tí te puedo poner el drone guapo? ah ya está puesto ¿no? con el Inmar 2 ¿cuál es la diferencia? cambia un poco la forma de ser fusil no tengo más esto normal esto normal vale vosotros sois sois mi equipo aquí me tomas tenemos a Igor y a Ann Mercer me interesa un granadero en realidad ¿cuál es la diferencia? ah que este tiene como un cargador de más autocargador no sé será de otro tío ese arma sería de otro tío por ejemplo ok o sea hay que ganar esta estamos bastante mal o sea necesito sacar algo del proyecto avatar ya mismo y sobre todo avanzar ahora mismo hacemos la tablilla la siguiente investigación va a ser la de la tablilla ya porque si no me estanco es que voy pasando el tiempo pero es que si no me estanco la siguiente investigación científica será la de la tablilla ya no son ovnis o sea los tenéis más que más que identificados no no sé ya son más que identificados son naves extraterrestres bueno sí ni siquiera son naves extraterrestres son naves de de advent no son ovnis son su trasfronted su transporte madre de dios que desastre está siendo esto eh hombre si pierdo hago otra run que tampoco hemos hecho mucho llevo 3 episodios 2 episodios de 3 horas o sea 6 horas da igual o sea me está molando tanto este juego que me haría otra run directamente porque es súper adictivo es súper me mola un huevo tío este juego ojalá jugar con mods vale es pequeñito pero dice que es difícil así que va a estar quizá quizá solo quizá lleno de de gente chunga voy a la ubicación designada a ver donde hay gente sí vigila a ver donde hay gente allí voy no quiero avanzar mucho no mucho más de aquí aquí por ejemplo vale no hay nadie por ahí entonces podemos poner a alguien aquí este es christian lo cual está muy bien que esté cerca y tú aquí es que quizá separarlo mucho bueno ella es la la escopeta eso sí que oh dios mío no oh dios mío no que es un pavo de esos quizá 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 es lo peor que ha parido madre hay un pavo de esos madre del amor hermoso me da miedo tío hay un pavo de esos que asco madre de dios dos serpientes y un pavo de estos pero estamos locos dos serpientes y un pavo de esos este es christian lo subimos es que arriba arriba lo van a ver un huevo tío arriba puede hacer un montón de cosas no me atrevo no me atrevo no me atrevo a subirlo no me atrevo espero que tenga visión desde aquí no me atrevo a subirlo acércate es que macho aquí me ven ponen aquí me ven aquí me ven parece quizá tiene sentido que me vean desde ahí porque te queda es que porque te queda una no o sea no sé ponte en vigilancia vale hay que pensar a ver cuando atacamos es que los tenemos pero no los tenemos como yo quiero afirmativo cubriendo es que acercarse es demasiado ¿no? bueno no sé afirmativo vista en el objetivo aquí me ven bien esta es Sofía vale no puedo hackear al malo ese no es hackeable aquí me ven yo flipo es que subirlo tío me da un miedo subirlo me da un miedazo es que arriba este hombre haría de todo y abajo no hace nada a ver espero que no te vean si te ven va a ser bastante chungo esto esto aquí voy a la posición designada a ver ¿cómo cómo hacemos esto? para empezar esto es una granada o sea esto tiene que empezar con granada vaya y esta mujer está lejísimos no tengo ningún ah mira tengo este oh gracias adiós oh de granada ¿dónde está el otro? no había otra serpiente aquí yo voy a ver otra serpiente aquí bueno esta estará ahí allá vas ¿cómo has hecho eso? de ¿cómo lo has colado? para empezar tendría que haberlos puesto en vigilia en vigía en guardia este se clona madre del amor hermoso que empieza a clonarse madre de dios no no te clones que asco da eso ese da un asco a ver poco a poco ojo dios mira tenemos la mano relámpago ah toma se va a dividir pero le hemos quitado tres ah tiene hay dos de uno da igual dos de uno no me molesta mucho ochenta y siete setenta setenta prefiero matar a este mira cristian toma buenísima uno menos vale ah todavía tienes una ah todavía tienes un turno es verdad buenísima este hombre es el mejor madre de dios cristian es quizá es mi mejor unidad se ha cargado el solo a un pavo de estos ascendidísimo te lo mereces veintiocho no amigo no va a ocurrir hasta luego venga ya me cuentas cuando vuelvas adiós otro día me avisas que nos que nos queda que rico que rico papá es que lo matamos de un golpe la víbora la víbora está a la vista así que este fuera adiós hasta nunca códice creo que va a venir alguien por ahí bueno no todavía no ha venido nadie más afortunadamente lo sé afortunadamente todavía no ha venido nadie más bueno amiga a ver como te lo cuento a bocajarro no vayamos a noventa y seis tres adiós me queda alguien no me quedaba nadie oh que mal que mal me ha agarrado ahora la mato pero que mal seis turnos vale eso está eso está muy mal pero bueno cuando tengo 65 que hablas te meto la espada hasta luego suelta mi amigo ala ha perdido dos de vida no pasa nada hombre estamos genial vale problema la cosa esa de la baliza tú tienes que acercarte cristian tú no puedes funcionar con tanta distancia ahora mismo tú ponte aquí ni sabía que era una puerta van a vale ahí están ahí dentro van a empezar a ir saliendo seguramente ah que eso es una puerta no la voy a abrir aún espero que valga la pena de momento me espero no prefiero perder un turno me muevo a la posición adelante prefiero perder un turno este es cristian cristian vas a recargar muy fuerte no me he movido un punto creo que este es un amarillo si oh dios quería recargar no pasa nada no pasa nada no pasa nada esta tía aún no ha disparado así que bien ahí ahí a toda la vista venga abrimos puerta nadie chungo vale ahí estáis hola oh este es nuevo ¿no? oh dios han oído rumores de que hacen trepar un sistema de armadura de infantería pesada parece muy duro vale ahhh 98 y lo mato entero ahhh por la defensa tío ese blindaje es duro ya ya me acabo de ganar nada pero ¿dónde está el otro? el otro está ah el otro está ahí bueno te vas a ir tú y rompo la rompo la pared esa a ti cabum ¿quién queda? vale quedas tú que vamos a acabar con el señor este con este de aquí el blindaje aguanta tiene dos de blindaje supongo que cuando le asesines te dará su te permitirá conseguir su blindaje pero esto no está cubierto a mí no me mientas espero matarlo eh toma gracias vale nos quedan dos uno ahí otro ahí creo que me queda un turno con alguien con orejas ¿le ves? ¿a quién le ves? aquel 34 34 es muy poco me te voy a acercar ahí ha entrado por el agujero buenísimo 61 venga 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 ánimo 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 gracias uno menos me queda ese de ahí pero es un es un normalito no me preocupa mucho me va a disparar seguramente pero ah es un comandante bueno no pasa nada mira si se esconde mejor y todo habría que abrir vamos a abrir la puerta hay que abrirla vale iré vale ahí están tres turnos nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada no 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 uno de esos no adiós cuanta gente ahora podemos piratear ya accediendo al sistema vamos a piratear me quito de rollos a ver desactiva la visa el atributo de piratero de su soldado aumenta permanentemente en 20 tiempo de investigación de tecnología me prefiero mejorar a uff tiempo de investigación de tecnología actual reducir a 50 vale igual que mejore su pirateo mira lo hubiera conseguido creo vale pues esto podrán eliminar a los demás y ya está lo pirateo todo muchísimo hemos anulado la señal de socorro alienígena el cielo parece tranquilo no puedo piratear nada más ah no eso es el protocolo de ayuda que digo 55 madre de dios oh oh 56 50 47 no me gusta oh toma no lo he matado pero va ardiendo vale eso es que si que lo he matado ese es bueno bueno no se habría que ver es que 56 prefiero moverlo también es que meterme ahí dentro es la muerte voy a conter al codice así 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 tú solo puedes disparar bueno disparale hasta luego quedan 3 quedan 3 quedan 3 quedan 3 esto es una buena posición en teoría oh vale pues ya no puedo oh 54 y el corte de 100% mato al sectoide pero me queda un sectoide y un y el otro bueno el otro está a hacerla mal vamos a intentarlo me quito al sectoide de delante me quedo me quedo a la vista de un sectoide pero el otro el otro está cubierto o sea cualquier cosa que haga tiene disparo de reacción no lo va a matar pero el disparo de reacción puede estar bastante bien what ni disparo de reacción what ha fallado vaya basura uff pues le va a nadar a esta ah no le va a quien le da ah va a poner la bomba de rotura de armas 3 armas nos ha roto 3 armas eso es horrible me va a controlar que no me controle ah me ha revivido no pasa nada porque lo corto lo corto lo corto este es esto es o sea este es corte espera esto quiero yo ah es el corte es el más cercano obligatoriamente no puedo elegir no ahí 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 100% de nuevo a 11 lo mato lo corto y ya está el corte está rotísimo tío este se muere el zombie me queda el imbécil este vale cosas todos tienen el arma rota menos tú bueno tú puedes venir aquí tú tienes lo de no tú tienes el cargador y te voy a decir que tiene lo del arma súper guapa fíjate tú que no lo voy a hacer porque si quiero dañarle quiero que todos le dañen en un mismo turno si le dañan todos en un mismo turno si le dañan todos en un mismo turno bien porque porque así su clonación no me es un problema muy grande pero si le empiezo a disparar ahora luego voy a voy a quejarme aquí estás fuera del área ¿no? supongo es que ahí creo que no vas a ver creo que no vas a ver para el turno siguiente oh vale esto es un sitio aquí creo que estamos muy cerca creo que igualmente nos va a hacer la bomba esa psionica aquí bueno es que si nos disparara hasta ahí ven que me disparara vale no ha hecho nada no pasa nada te da bien que me disparara porque así ese turno puedo de transporte se ha salido fuera no mueras cristian uh ha fallado madre de dios que donta que donta eres vale pues te tengo a la vista con cristian ah y disparo a reacción bueno ha fallado también no pasa nada no pasa nada la pistola es infinita la pistola de este tío es infinita ¿verdad? vale tenemos de francotirador que va a ser el primero venga 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 44 dale 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 oh mierda ah que asco si le metía le quitaba toda la vida tío espera esta tía puede vale el corte no te ah si que tenemos el corte uh que rico chaval pero podría hacer correr y disparar ah dale con el corte que quitamos un montón de vida 6 vale entonces va a tener dos clones de 3 vale no me molestan dos clones de 3 de hecho está bien o sea la clonación dentro de lo que cabe no está mal 54 a ver vamos a pensar esta mujer se puede acercar hasta aquí entendido en movimiento ya tiene un disparo de 79 que en teoría debería matar a este tío uno ha esquivado pues ahora se clona solo le ha rotado madre de dios que suerte ah tiene dos de uno uh pues esto si que va a ser un problema ah dios ha puesto lejísimos ¿cuántos me quedan? me quedan dos o sea la idea es que mínimo este tío muera el de 3 este tiene que morir 67 este tiene que morir esquivar rofado en serio pero no se puede clonar le queda uno de vida con uno de vida no se puede clonar con uno de vida no se puede clonar simplemente desaparecido sí creo que desaparecido con uno de vida no se clona me queda uno entonces vale vamos a acercarlo y y tenemos que matar a este tenemos que matar a este entonces nos queda uno 65 venga 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 nos queda aquel de allí no nos quedan dos creo no sé si no me he perdido la cuenta me queda uno o dos me quedan dos creo estos son dos este es uno y ahí hay otro vale bombas iónica ah no ha disparado oh dios crítico 6 me quedan dos que no le de al mismo le da al mismo no 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 ah no vale bombas iónica vale 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 no pasa nada no pasa nada 3 me ha afectado 3 vale vais a morir o sea haceos a la idea vais a morir así que me da un poco de igual como lo prefiráis uno menos queda aquel tío aquel es que creo que creo que está lejos para cualquiera este es si si este es polnaref vamos a alejarle un poco porque que no se lleve que no se lleve que no se lleven a más tíos este hombre está está chungo ahora el suministro de energía de esta nave parece una nueva variación del núcleo de el erio que alimenta los sistemas del ranger buena variación adelante que me queda esta es sofía sofía te va a curar fíjate lo cual está bastante bien la situación con gremlin para ti aunque eso da igual porque luego aún así las heridas son las que son y el tiempo de herida el tiempo de herida va a ser el mismo aunque le haya curado 6 solo valen para el combate para este combate vale tenemos dos disparos este de 65 y luego otro de 65 ha fallado vale da igual tenemos otro de 65 debíamos darle tío toma ya adiós conseguido toma vale me han herido a dos a sofía y a ya por el naref pero bueno no pasa mucho por tanto que disparo con esto 100% no he fallado un solo tiro que buena no pues esto ya no es mejor ya no es mejorable en serio no he fallado un tiro que buena kelly kelly es un monstruo realmente es que esa espada que tiene bendita espada de kelly que es la primera tía es la primera que tal capitana teniente teniente capitana capitana ya es muy tocho capitana es mucha capitana es mucha capitana el poder vamos esto era un ovni de mierda o sea esto ni siquiera era un algo importante era un ovni de mierda pero bueno tendría que haber alguna forma de curar tus estos más rápido seguro que la hay creo en el cuartel te podrás comprar algo de curación más rápido seguro segurísimo a ver que ascenso que ascenso tenemos tenemos tres ascendidos cristian hace un disparo de reacción contra cualquier enemigo que se mueva y ataque dentro de un cono de fuego dispara una vez a cada enemigo visible con tu pistola que hablas que bueno o sea esta es una zona en la cual tiene disparo de reacción al enemigo que se mueva o tal y esto hace como a todos los que tiene bueno eso puede estar bien antiexplosivos capturar el blindaje prefiero esto la verdad y esta tiene fuego cobertura ahora el disparo de guardia se puede activar en cualquier acción enemigo no solo con el movimiento protocolo ayuda conceder objetivo un disparo de guardia de fuego de cobertura por el tiempo de enfriamiento de protocolo de ayuda aumenta en un turno no me gusta ninguno es que esta está muy bien es que este no está tan bien yo creo que este 14 días y 4 días 14 días madre dios vale tenemos de códice y todo esto 156 suministros vale ya sé que nos falta gente no pasa nada hombre si nos llaman si nos llaman podremos acudir humo negro reducir coste de contacto chorrada no no sé de contacto es que me quedan dos días de esto corre ahí necesitamos esto ya para para porque es que el proyecto avatar está en la mierda pero esto es otra zona o es la misma esta es otra zona ostras es otra zona entonces no me está sirviendo esto de nada ay pues que mal vamos voy a perder voy a perder porque no he hecho contactos bien no puedo frenar este entonces que chorrada espérate entonces no me interesaría ir aquí que leches claro ah claro porque ya he empezado con este madre de dios que tonto soy vale tenemos energía puedo mejorar la comunicación tío mejorar la comunicación que tengo energía 4 de energía madre de dios o sea que realmente que necesito un que tengo que retirar los escombros vaya que no hay otra forma tengo dos señores no puedo meter a nadie madre de dios por cierto o sea campo de pruebas hay alguien así está la mujer esta pero tenemos proyecto pero colega avísame cuando un proyecto se acaba que si no pierdo el tiempo es que si no gracias por avisarme colega pero si no tengo un ingeniero ahí haciendo nada que mal tengo que esta vez hacer contacto con otra región pero por eso tengo que necesito energía seguro que no puedo mejorar espera seguro que no puedo mejorar el vale me parece bien me parece bien seguro no puedo mejorar 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 el relé de energía quitar un ingeniero de lo que esté haciendo y mejorar el relé de energía no se mejora si que se mejora what ok oh mira cuanta energía oh mejoramos comunicaciones de la resistencia mejoradas ya podemos ya podemos tener contacto ah pues bien vale vale bien 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 eso quería eso quería eso quería eso quería eso quería contacto 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 aquí 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 no puedo estar repetido pero no tengo suministos no pasa nada contacto aquí ahora ya 60 datos que me cuesta datos que no tengo datos necesito datos no necesito datos no tengo datos no tengo datos cero suministros buena no tengo datos como consigo datos no no quería ir ahí donde consigo datos en el mercado negro no esto no me daba datos what que ah no si si claro el cuartel no me daba datos o algo así necesito 60 datos madre de dios los datos no sé para qué no sé qué son pero no me da datos esto como consigo datos bien vale guay no sé si si traje de araña que me estás contando cifra 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 7 disponibles ahora estamos viendo unidades podemos responder a lo que tal pero hola comandante da un momento artículos madre de dios 30 suministros espera oh que guapa cuesta todo demasiado no tengo suministros literalmente tengo cero ojalá ojalá 22 de mayo ojalá llegue que dices ojalá termine el mes no me da datos esto tío en el mercado negro me pueden dar datos estoy súper desesperado por frenar el maldito avatar es que madre de dios es que lo he hecho fatal o sea lo he hecho fatal ah me cuesta datos esto bien me vais a dar me podéis dar datos por algún modo solo dinero no me dan datos como os odio pues tengo que ir aquí es que no sé que esto mejora el tiempo de de algo es que no me da datos esto vale me ha dado esto madre de dios lo sé lo sé lo sé 20 datos es que madre de dios 261 pero es que no me dan datos como consigo datos escanear el cuartel general te proporciona datos pero también puede completar misión pero hace de guerrilla concreta como un mes se me estoy haciendo gracias celia investigar cantidad de datos una sola vez vale un ingeniero 80 datos si dámelo todo dámelo todo papá dame esos datos a ver cristian se viene tú creo que te vas a ir fuera tú te quedas tú te quedas tú creo que te vas a quién tenemos tenemos toda esta gente vale vamos con Igor a tope con Igor es que dos especialistas es que Mogambos puede estar bien es sargento es que no es tan buena estos son cabos un granadero cabo quizás ponemos a Alberto con granadas de veneno solo puede tener este cañón solo puede tener esto solo puede tener esto tú estás bien como estás creo esto así aún no tenemos el arma mejorada tú no es el dron 2 ¿no? y la curación a tope tú estás tú estás genial tiene la granada de ácido que no he usado y tú tú tenemos oh tenemos el rompepollas pero el antiguo bueno es el Gauss espera ¿cuál tienes tú? ¿por qué tengo dos? ¿tú cuál tienes? ¿el bueno o el malo? ¿por qué tengo dos? entonces hasta le puedo cambiar al hombre a este arma no sé creo que tienen la misma no sé por qué sí es es como el mismo arma ¿no? no sé quédate esto pero a ver voy a cambiar el nombre un coconut por ejemplo entonces ya son armas distintas ¿no? coconut y rompepollas bueno vale vamos qué título qué título qué dices Skyranger desplegado ah hoy no ha muerto nadie de momento hoy no ha muerto nadie hoy no va a morir nadie hoy os voy a proteger a todos porque os quiero mucho hoy estáis todos protegidos las fuerzas de Adven transportan a un BIP por la zona a bordo de uno de sus campeones ah no un BIP no qué asco bueno es verdad sí había que pillar sí al científico leche no es un ingeniero creo lo cual está bastante bien porque los ingenieros son el futuro vean los ingenieros el otro me apalmaron dos tú tranquilo Christian aquí no va a morir nadie y si no reiniciamos reinicio nada hombre pero estos ya son buenos esta gente ya es poderosa tienen el poder esta gente ya no va a morir no no tengo tres espectadores estoy yo mirando mi propio directo para leer tal está Celia que ha venido pues para saludar y estás tú que tú siempre estás falta Hazkar si viene Hazkar ya esto es el despiporre que es un señor que también ve mis directos está bastante bien vale el BIP para empezar tiene que estar lejísimos y el lugar bueno no el BIP está bastante cerca del lugar cuántos turnos me das 12 turnos me cago en la leche dios que asco what aquí me ven what por qué quiero vale quería un tío ahí venga Cristian tú puedes ah no esta es Mogambos es francotiradora y me he liado podemos tirar un pavo de estos a ver que a ver que escanea no hay nadie en serio joder que asco aquí me ven por qué sale que ahí me ven voy hacia allá que miedo vea Cristian es tu momento aquí me ven no sé por qué ahí me ven guau es que si te subo tienes muchas posibilidades de morir te voy a subir pero tienes como absurdísimas posibilidades de morir ahora mismo vale no has muerto eso está bien esta es la ganada de veneno tengo que no ahora mismo además te he puesto otra mejora ahora mismo tienes una literalmente Cristian tienes una habilidad que es la ulti de Macri disparas con tu pistolita a todos los que tengas a la vista literalmente tienes la habilidad de Macri esto va a estar chungo que no hay nadie a mí ya están aquí ah es una no pues es una espera a ver leche déjame ponerme aquí no hace falta repetirlo me da miedo porque no hay no hay malos ¿dónde están? nuestros gremlin pueden intentar acceder a la red sí, 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 sí podríamos piratear sus sistemas y ganar ventaja que voy, que voy, que voy que sí, leche que ahora viene que ahora viene ahora viene Sofía a arreglar la marrana aquí nos ven ¿por qué? aquí dentro nos ven quizá dentro hay gente no porque si voy adentro gente los veríamos ¿qué? ¿por qué nos ven ahí dentro? vale, a piratear sí, sí, no pues los francotiradores se quedan arriba pero es que me escama un montón porque no hay nadie a ver 93 por eso tengo un pequeño es un pequeño un reposito grande es que no me arriesgo ¿sabes? que si falla que si falla me hacen la mierda creo que no lo no sé si lo hubiera conseguido pero esto no me da nada en plan no puedo no tengo la visión ni nada se supone que esto o sea, si pirateo esto me tendría que dar toda la zona ¿what? qué chorrada no me tendría que dar la visión joder, yo ¿para qué quiero? yo ¿para qué quiero suministro? o sea, vale, sí suministro es bien pero no me ha dado la joder, qué asco a ver, Christian es que ¿dónde te meto? aquí te ve ¿por qué te ven aquí? ¿qué está pasando? ¿dónde están? madre de dios ¿dónde están? no, si ya están para yo creo que hay gente alrededor no, no voy a tirar granadas a lo loco porque es que las pierdo ¿pero dónde leches están? esto lo hemos apagado ah, lo hemos apagado vale, vale, vale lo hemos apagado aquí parece que hay gente a ver, puedo o sea, aquí tiene que haber gente seguro porque si aquí me ven bueno, no, aquí no me ven creo confirmado pero aquí a lo mejor veo no, es que estoy aquí me dice que veo que me ven aquí hay gente voy a subir con este hombre esto va a ser un desastre ¿dónde están? ¿what? ¿dónde están los enemigos? tira tira el escaneo lo más lejos que puedas ahí, leche ¿qué hay? no, pero esto es que esto ni siquiera es mucho es que tiene que haber más gente o sea, ni siquiera están a a la vista de nadie ¿sube arriba? es que no sé qué decirte es que no sé no me o sea, no me atrevo a bajar pero a la vez tiene que haber alguien en algún lado aquí no hay nadie chico, no sé cristian tú puedes subir tú puedes subir te vas a subir aquí arriba qué nervio es que se me acaban los turnos tengo que avanzar pero me da mucho miedo avanzar me da miedo porque como hay enemigos detrás me van a hacer la envolvente absoluta es que dice que solo hay enemigos por adelante pero me extraña me extraña sobremanera eso están ahí están dando vueltas alrededor de esto pues me extraña sobremanera que no haya más enemigos madre de dios qué asco no sé tío solo me queda solo me queda seguir acercándome poco a poco seguimos en claro es que también si los subo a los dos luego me va a costar la vida llevarlos hasta el llevarlos hasta el punto de extracción que eso ya me ha pasado y es un asco oh dios mierda los hemos tenido que ver justo ahora mutón y sectoide ah pero no ah claro pero no nos han visto vale bien bien eso está bien ellos no nos han visto vale ah guay 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 mira esto es el esto es la última cría ahora la haremos vale pues tú vas a bajar ahora que sé dónde ahora que sé dónde están aquí 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 ya estoy jope tres pisos no sé ni si muta aquí ¿no? aquí es quizá muy cerca tenemos que acabar con estos se ha escondido madre de dios están dando la vuelta uff eso es un asco quiero pillatear a este me gustaría pillatearle bastante de me gustaría bastante ah no menos uno cinco cazas enemigos se dirigen hacia su posición actual Firebrand tiene una ventana de oportunidad limitada para evacuarlos uuuh vamos nos vendría bien uno de esos vamos nadie ve al drone nadie lo ve es muy sigiloso el drone cien por cien aturdir setenta y dos control venga oh dios un error nos han pillado que mal en serio tío ha sido un tres por ciento o así nos han pillado ya entonces nos han visto vaya por favor que asco ay que mal que mal que mal que mal lo mismo esto ha sido un pequeño error lo mismo ha sido un error bastante grave este bastante grave pero tío tenía un setenta y dos o sea no fastidies madre de dios a ver un momento vamos a pensar tú tú eres el el maldito asesino de este de este mundo oh tenemos esto le pega a todos le pega a todos le pega a todos un disparo con la pistola bueno solo a estos dos que es los que tiene cara a cara no está mal pero bueno tenemos esta que no cuesta un turno que voy a pegarle un tiro primero esto no cuesta un turno cinco toma ya y ahora vamos a hacer el la ulti de Macri cristian es Macri ahora me desafa mira le ha dado madre de dios cristian eres Macri eres Macri has hecho un high noon literalmente has hecho un high noon vale quien tenemos ahora a ver esas granaditas como van hemos matado a este tío este me da todo el mal rollo así que y disparar que me da sesenta 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 no es mucho pero si me acerco como igualmente no estoy cubierto si me acerco quizá tengamos un disparo sesenta y ocho vamos a intentarlo oh tenemos triturado vale este tiene mejora contra contra blindajes lo cual está genial y tú tienes la tirada esta que baja la probabilidad pero hace mucho daño aún así podemos tumbar a este podemos tumbar a este vamos a tumbar a este adiós vale tú solo quedas tú solo quedas tú nada eso es un problema meterse contra el sector hoy es un problema pues a eso solo le puedo disparar a ese no le puedo hacer el corte el corte es al más cercano vale pues con un disparo este es un treinta y seis es que el corte tío uff ah lo he hecho adiós no quería no quería no quería en realidad adiós pues me he quedado a la vista del mutón me he quedado muy a la vista del mutón oh en serio oh a cualquiera que esté a rango le pega un espadazo madre de dios que bueno eres a cualquiera que esté a rango le mete le mete espadazo y nos queda nos queda el tonto este no es no me da igual 24 es que es muy poco es que 32 es que tampoco es mucho sabes entendido en movimiento no tengo granadas ni nada guay que pirateamos que es eso a la puerta es que no me fío prefiero dispararle y ya está van a fallar todos porque está muy bien muy bien puesto ese pavo madre de dios la espada del mutón es buenísima 32 venga a ver intenta es que es muy mal el coche va a explotar lo cual no está mal pero porque bueno hay que mover a este hombre que lo podemos mover aquí me dirijo allí 72 72 oh es verdad que este es buenísimo tritura armadura ay mira una cosa ya 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 yo quiero esa cosa ve a cristian abajo al lado del coche que explota no por favor si me haces el favor al lado del coche que explota no quédate ahí mismo ahí a la vista de todos que no te van a hacer nada vale nadie corre bien ahora abrimos al VIP ya lo tenemos y todo guay clara boom no ha pasado nada no se ha hecho daño este hombre y esto explota también no pasa nada nadie se ha hecho daño no hay enemigos ahora eh no parece que no hay enemigos vale puedo llegar aquí y piratear en realidad creo que no me quemo no no me quemo cojo el objeto reacción inmediata oh que bueno los científicos querrán ver esto y pirateamos voy a intentar ahora me dejará en plan pillar una de las un depósito grande de aleaciones pequeño es 100% pero grande es 50 voy a intentarlo me ha podido la codicia me ha podido la codicia mal 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 muy mal sacamos al VIP bueno ahora mismo en realidad corred ahora mismo no hay ningún enemigo así que no es no es ahora mismo un problema tampoco tienen turno enemigo así que no es que es que realmente ahora mismo no hay nadie vale ahora si que que ha pasado que dices si estas genial a ver la puerta el VIP está a salvo y nos ponemos en marcha ah si donde esta vamos a desayunos estado confirmado VIP asegurado vayan al punto de extracción ok donde esta el punto ahi arriba uuuh chungo corre cristian ahora te van a ver verdad madre dios espérate espérate que no te vean yo he supuesto que no había nadie uuuh pues había gente oh no oh no he supuesto que no había nadie quizás he supuesto demasiado mal eeeh oh no oh no corre cristian tu ves a alguien a quien ves estoy en marcha ah si tu si tu si que ves 58 dale vale 3 de daño mmm uuuh ah si si que le doy a los dos toma esa bien hecho Alberto dale fuerte ah me queda uno este es el el VIP hasta donde llega vamos a meter aquí corre corre parece parece Vincent de Pulp Fiction espero que aquí no te vean si no va a ser esto un pequeño problema a eso tenemos que huir o sea que en realidad aun así aun así debería intentar matar a a alguien con esta me muevo a la posición puedo tirar la granada puedo tirar la granada de ácido ah no le doy a los dos paso del codice mato a este pavo te hace la granada de ácido crea charcos de daño que dan en unidades venga vamos a intentarlo pa usarla más que nada 3 y quemadura de ácido y cualquiera que pase por aquí supongo que quedará dañado o sea este muere y si ahora este se mueve entra en el ácido y se muere también que es lo que espero realmente bueno no ve al VIP ¿no? ¿a quién le va a dar? ¿qué va a hacer? le ha puesto una bomba al VIP le ha roto el arma al VIP sí me encanta que le rompas el arma al VIP al francotirador te lo compro pero al VIP ojo se ha metido ¿no le ha contado? oh dios aquí arriba no aquí arriba no a ver un momento ¿con qué velocidad podemos sacar a la gente de aquí? bueno el VIP se va adiós VIP el VIP lo podemos echar aquí a Cristian lo podemos echar no puedo a esta no la puedo subir no la puedo subir sí sí que la puedo subir ¿quién puedo subir y a quién no? Sofía no sube pero Sofía puede subir al siguiente turno si la ponemos aquí nos vamos de aquí no vaya a matar adiós es verdad la guardia no la había visto ha fallado gracias no me acordaba de la guardia tú subes tú subes vamos que si subes os metéis muy con mucha tranquilidad en la zona esta desde la muerte me voy a ir con todos y los que suban aquí que lo pasen mal me voy a ir yendo creo que voy a perder a Sofía creo que voy a perder unos que estos meterse ahí creo que voy a perder a Sofía y a Alberto no lo sé porque los he dejado como muy atrás aquí bueno tú entras aquí y ya está y me quedan me quedan dos me quedan Sofía y Alberto venga chicos Santiago's Crusaders no podéis ah no me quedan este tío también ah tú no llegas me cago en da igual tú llegas a la siguiente llegas te lo digo yo que vamos a sobrevivir que vamos a sobrevivir tranquilos tranquilos explota no pasa nada me lo he comido que dices estaba en el área bueno yo también ojo cuidado ojo cuidado que aún voy a perder a Alberto tío bueno no me preocupan si no se ponen en guardia si se ponen en guardia esto es un problema si ponen en guardia estoy perdido pero si no se ponen en guardia estos no tienen turno pero la primera vez que llegan no tienen turno se ha hecho daño a sí misma no sé si os habéis cuenta o cuenta se ha hecho daño a sí misma con el le va a dar a Alberto oh uno menos y este también le van a dar lo van a matar que tiene granadas hasta nunca me hemos perdido a Alberto oh dios que mal me hemos perdido a Alberto oh lo siento Alberto no eras demasiado este tío ¿este tío me puede bloquear? ah no puedo llegar nada hombre ya estamos ya estamos ya estamos me largo me largo me largo oh que mal he pedido a Alberto he pedido a Alberto tío bueno nos podemos ir pero antes vamos a matar a ah no tienes que estar sí o sí vale oh he muerto uno no bueno no pasa nada bueno 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 daños menos además tampoco era un granadero tan poderoso era un cabo creo bueno lo hizo bien lo hizo bien no esperaba la granada desde luego no esperaba la granada y pensaba que es que si me hubiera salido fuera del rayo siónico pensaba que estaba fuera ha sido un error mío por meterme en el área del rayo pensaba que estaba fuera lo iba a alejar un poco más y ya lo conseguíamos pero bueno lo he intentado oh lo siento Parker es el que más ha atacado pero el que más pero el que más ha muerto oh hemos perdido a Alberto da igual Cristian es el importante Cristian y Sofía ahora mismo son mis mis MVP que se dice le tengo que dar la triste noticia a Alberto esto era lo de ah sí tengo 80 datos y el ingeniero y creo que algún recurso no tenemos no ha subido ninguno es que había subido este este había ascendido bueno están todos bien esta tiene un ¿cuántos días? 6 días no pasa nada hombre suministros y reacción inmediata disparo no le cueste una acción no está mal un ingeniero pues se va a poner ahora mismo a trabajar como debe ser como buen ingeniero como buen ingeniero César a currarte ¿escavar? veche no me deja ahora van a experimentar un día vale no pasa nada pa 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 entrega de suministros 7 días y un científico ahora no porque ahora mismo con todos estos datitos tan maravillosos nos vamos a establecer un contacto aquí mismo lo sé que hemos sé que las hemos agotado lo sé lo que lo sé pero esto es Japón había que salvar Japón mira pero no me abre directamente o sea que tengo que volver campo de pruebas venga a ver el hiproyecto traje exo madre de dios que guapo traje araña me gusta me gusta el exo en teoría me la dan en teoría me la dan gratis hay que construirla creo que hay que construirla algunas granadas me las daban gratis pero creo que hay que construirla oh vale esto cual era vale uh cual no tengo suministros para hacer todo lo que quiero en fact deberíamos mejorar la energía porque no puedo ¿me deja por qué? ¿no está así? bueno ahora parece que creo que no tengo suministros para construir lo que quería si no tengo suministros no pasa nada hombre ya tendremos todo todo llegará también tengo que mejorar mi escuadrón de una maldita vez y tener más huecos el resultado de la investigación beneficiará nuestros avances comandante cámara de sombras es la situación pero tendrán lograr a sus ingenieros jefes sin ingresos de tres meses de tres meses vale ahí construí la cámara esta ¿verdad? el herio no tenía ni ser el herio construir la cámara de sombras ok ahora que conocemos mejor los métodos de cifrar ¿cuánto cuesta? madre de dios 5 de energía es que no tengo energía a analizar los materiales relacionados con el proyecto avatar que recuperemos no tengo energía comencemos de inmediato comandante yo sugiero que te calles hola tenemos lo que pedís ayuda le recibimos nuevos contactos regionales localizados jeje comandante ahora que hemos establecido contacto con el ataque tenemos los detalles que necesitamos a ver tú te quedas tú te quedas tú te quedas es nuestra oportunidad nos tenemos a Sofía le quedan dos días a esa tía está herida bueno no pasa nada creo que creo que nos la podemos apañar vengan de gas ¿por qué? ¿por qué de gas? pues yo quería botiquín claro no tengo suministros ¿no? o sea quiero construir algo pero no tengo suministros no puedo hacer ni ametralladora chuta te voy a hacer el fusil magnético ya ¿tú por qué tienes botiquín? meh tenemos a Cristian vamos a ganar porque tenemos a Cristian y la señora esta que pega como muchos espadazos a la vez esto va a ser complicado ya me la veo pocos suministros hay que ir más al mercado negro pero pon cargas en la instalación es capaz de operaciones que dices hay que poner bombas madre de dios diríjanse a la zona designada y coloquen las cargas x4 madre de dios hay que hacer catabum al sitio madre de dios problema si me los separo muero vale no tengo turnos así que vamos a ir despacito corremos ambos tendría tendría que haber disparado tendría que haber tirado la la divisibilidad ya que la tengo me ha cerca un poco no debería no tan tan cerca bueno estamos en oculto estamos en oculto así que no debería entrar de golpe en una zona de visión enemiga oh dios mutón y señor no sé si me compensa ah eso es una bomba eso hace catapum pues entonces está genial eso hace eso hace saca flush si el bidón hace saca flush eso significa que podemos empezar con el mayor saca flush del mundo que es hacer esto y si queda alguno vivo y si queda alguno vivo me lo voy a comer con esto los voy a poner a todos en guardia menos a esta que va a prepararse para el disparo o sea este o sea guardia me queda ella voy a poner en guardia aquí va a ser maravilloso esto a ver tiene que salir tan guay como es en mi cabeza que es que ellos reciben tres luego revienta la bomba lo cual reciben todavía más eso te iba a decir y ahora van a recibir la la ah están muertos bueno pues lo mismo he matado todo el mundo ah menos a este no estaba en el rango creo bueno pues mañana vuelves mañana vuelves venga hasta luego ha estado bien ha estado bastante bien esto ahora se llaman aviosos y empezaran a venir y todos estos disparos de de acción los gastara pero no va a ocurrir tampoco eso sería demasiado pedir aunque ha estado bien el movimiento ha estado maravilloso ha estado muy correcto no me voy a acercar más este es el máximo me puedo poner hasta esta altura vale avanza Valentino solo hay que poner las cargas en un sitio porque eso es muy fácil es que como ponía por cuatro he entendido que había que colocar en cuatro puntos distintos ojalá no fuera así me gustaría bastante que no fuera así que dices chaval habla en español no sabe habla en su idioma el pobrecito está bien el mapa tío si no fuera porque realmente mucho le das uso pero no tanto vas a tirar una ah no claro me he tirado en una zona amarilla me había gustado tirar una una esta de visión afirmativo cubriendo ha estado genial el movimiento de la ok ven el movimiento ese corriendo el del bidón donde estarán bueno dentro supongo pero no salen no hay problema venga ahora si adentro escáner míralos están en la puerta están fuera que guarros jope ni siquiera están están fuera ni siquiera están ocultos están en la maldita puerta no los vemos por geometría vale bueno es que aquí quizás sí que me vean voy quiero tirar una granada pero creo que no me quedan ah sí la de ácido oh pues maravilloso pues que se pues se viene ah no llego me tengo que mover me tengo que mover un poco aquí más o menos tampoco quiero que me vean esa es ahí va gozar gozar y no nos habéis visto aún no estamos ni a la vista lo cual significa que en este turno vais a sufrir bastante porque seguís puestos en una zona de de ácido puedo pasar turnos hasta que muráis por el simple ácido puedo pasar turnos hasta que muráis por el ácido porque estáis en la zona y no os vais no parece que os vais a mover ah sí que se han movido vale uno menos otro menos y ardiendo ardiendo y con ácido este señor está bastante mal que se dice ahí ha subido ha sido un buen intento eso de subir bastante correcto bueno a ver cómo lo hacemos quién quiere quién quiere morir primero me muevo a la posición 48 como que 48 qué me estás diciendo 48 lo tienes delante qué me estás diciendo por qué me dices eso ni de cerca no si ya bueno vamos a empezar vamos a empezar duro va a venir y cristian y va a hacer su macri qué te parece vale esta zona suma cri solo le da dos pero bueno uno menos y otro menos madre de dios madre de dios porque porque cómo puede ser cómo puede ser tan bueno yo no me lo explico yo no me explico que este hombre sea tan bueno que alguien le dé una pistola buena a este hombre que no vale tanto dinero le da cuesta un huevo la pistola buena pero si con este hombre con una pistola buena quizá hemos ganado ya se pueden rendir los alienígenas a que no le va a dar ninguno gracias ok pues todos fuera y nos queda y nos queda una una he visto hemos visto antes con el escáner que hay torretas sé que hay torretas chungas oh un data pad eso te va a datos aquí hay torretas pero parece que hay que entrar esto es una puerta no parece una puerta parece que hay que entrar por esta zona vamos digo yo que esto está cerrado cerrado si está cerrado que se dice no sé donde está la puerta pero no es ahí corre Igor venga vamos a perder un turno posicionándonos si hiciera falta recargaría con alguno con este por ejemplo es hora de matar ah tiene otro ah creo que era porque la carga es gratis para esta tía diabol diabol ahora vamos a subir y se va a empezar lo duro porque vas a empezar subiendo tú es que dentro no puedo ¿no? dentro hay que hacer como muchas vilquerías ¿no? que se entra por aquí madre de dios y por arriba y por arriba que hay para estar para estar desde aquí supongo madre de dios que vilquerías hay que hacer a ver cuánto nos van a ver ahora mínimo la torreta no hay nada ah no no se ha visto ah pues bien ah pues nos podemos posicionar aquí ¿no? yo me encargo está bastante bien esta está ah esto está apagado esa está desactivada eso no se enciende ni nada Christian va a salir ahí supongo que sea que cuando ponga la bomba empezará lo chungo que cuando ponga la bomba habrá que adiós a lo mejor ah pues no me han visto pues no hay nadie aquí arriba madre de dios yo montando mis películas habrán bajado quizá han bajado vale bueno abrimos puerta y a ver qué ah están ahí arriba eran todas iguales o eran grises por algún motivo están aquí abajo Christian ah me quedó un turno que mal saca flush y me voy a hacer otra porque es un 100% de disparo de acierto bueno es que esto es un 100% es que eso es un 99% es que es que les puedo prender fuego es que es que Christian con la pistola tío es que es que reparte un huevo mira es un 100% ardiendo ardiendo es que los deja ardiendo no aquí creo que voy a disparar con el franco a ver qué pasa que rabia en serio son tres serpientes o sea poca broma me pueden me pueden reventar pero puedo subir aquí arriba arriba ya no queda nadie adiós adiós no me esperaba eso adiós no me esperaba esto no me esperaba esto para nada no 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 mal 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 porque he perdido muchos turnos haciendo esto como que 70 que me estás contando matalo mata 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 al sectoide creo que nos va a hacer aquí la rotura del arma lo cual no me preocupa pero no no tanto porque quiero matar a los a las víboras vale esa está muerta lo cual está bastante bien me queda este hombre con un 81 ah no veo no veo al de abajo vale eso es malo no vamos a disparar desde luego no vamos a disparar a ese 5 vale ahora una de las víboras va a pillar a alguien o sea ojalá falle pero ardiendo que bien ojalá se quemara tío dispara oh vaya gracias esta víbora supongo que esta es la que va a pillar a alguien a christian oh lo ha cogido que lo rodea bueno esta víbora está medio muerta parece que ya tenemos a este hombre aquí abajo y chungo y esta va a disparar va a transportarse que no le dispare a christian va a poner la bomba no si vale rompe 3 armas 4 armas 4 armas rotas creo que me han dado que ha pasado que ha sido esa explosión 4 armas rotas vamos a liberar a christian desde luego ahora mismo no está a prioridad hay que hay una otra serpiente aquí es verdad hasta nunca pues christian así tiene su disparo vale este hombre este hombre puede curar este hombre no puede hacer nada este solo tiene su disparo ese el cara a cara solo tiene el cara a cara así que dispara con pistola y ya está que es un 100% y lo mata y nos queda el de arriba todo esto y nos ha quedado el de arriba como siempre creo que no voy a disparar al de arriba creo que voy a sacar a esta gente de aquí y ahora que hago recargar o curar creo que voy a curar porque hay gente muy chunga christian ahora mismo está un poco chungo hay que proteger a christian ante todo y sobre todo alejarse del punto alejarse de aquí cuanto antes hasta donde llegas hasta donde llegas para que luego puedas disparar no es tan fácil así que me voy a poner aquí y luego te recargo o lo que sea tienes espada pero tener espada no significa nada por el simple hecho que es la última que tira así que prefiero cubrirte y recargarte y al siguiente turno ya le pegamos todos pues solo queda él vale no ha ocurrido nada perfecto era lo que esperaba se teletransporta aquí y ahora ya podemos ir con espadas y con rollos y le va a pegar un tiro no pasa nada 4 bueno bueno es bueno bueno es es comible tú no puedes subir hasta aquí arriba bueno puedes pero te quedas sin turno tú puedes curar a ti tampoco te he recargado el arma bueno te puedo recargar ah este tiene una recarga gratis creo o algo así ah pero no ves pero no ves claro que no ves no ves claro pero no ves te curo sana y recarga tú puedes subir hasta donde hasta aquí bueno por ejemplo eso implica no recargar el arma pero lo quiero tener cerca tú hasta donde subes hasta aquí y disparas subes hasta aquí y disparas eso está bien eso está bien porque tu pistola es el poder esta pistola de este hombre ahora mismo es el poder 59 bueno entonces nos quedan estos dos vale yo lo haré así corte y pistola de esa forma matamos a este a ese lo matamos 10 insta kill ah no aturdimiento venga 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 cristian venga 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 ah que estaba aturdido bueno pero ya está o sea ah solo era un turno ahora se mueve que radio no sé entendía que aturdimiento era que iba a es que no tenía o sea no tenía un turno aturdimiento 0 ponía otra vez madre de dios como una suerte ah igual pero te voy a disparar ahora ah respuesta ejecución has sido ejecutado vale turno de recomposición adiós no ahora me han empezado a venir claro para que no tengas turnos de tranquilidad no te diría que que esperarnos un turno de es que aquí abajo puede haber peña tío hemos subido hasta aquí arriba pero mal Igor te bajas abajo a ver si hay alguien fuck it hasta nunca Igor creo que lo he sacrificado o no hay nadie no hay nadie bueno si quieren que bajen sabes preparada afirmativo cubriendo me los voy a esconder o algo si no voy a prepararme porque habrá que salir de aquí en algún momento en algún momento toda esta gente va a querer irse del lugar a no ser que para que no explote vale ahora caen y conforme caigan van a recibir van a recibir bullate en teoría conforme caigan van a recibir unos al menos uno pero conforme cargan reciben porque cuando caen cuando aparece la primera aparición de un enemigo no tienen turno uno menos porque lo habéis dado todos al mismo que le habéis hecho sobre daño tío haber apuntado un poco solo hacen todos como al mismo bueno a ver un momento Igor no puedes hacer nada de esto poner bomba vale como te lo digo ¿dónde está el puntito? ah lo pongo yo lo pongo yo lo pongo para aquí arriba pues perfecto ahí es ahí está el punto chicos a correr momento Igor tú hasta donde llegas ¿what? ¿no puedo subir? ah vale aquí vale 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 en este en este turn como mira como estamos todos a un tiro no no pero para que Igor no se quede solo en este turno simplemente vamos a matar gente en este turno matamos gente o sea que veces te va a mover aquí te reviento que no o sea bocajarro no sé debería darte como más ¿no? eso que se dice vale triturar armadura significa que no recupera nunca más vale ahora lo entiendo o sea tiene dos y si la trituro bueno estás muerto ya con enemigos entonces los que quedan pueden huir no me pone turnos o sea que creo que simplemente evacuarlos esta misión no tiene turnos creo que lo cambiaron creo que antes era como mucho más abusivo sí que había un montón de turnos pero ahora creo que lo cambiaron y lo hicieron más asequible si no era como demasiado horrible había como muy pocos turnos me parece que lo parche quiero recordar que lo parchearon o algo ah que todavía queda un señor ah es verdad este se había bajado bueno da igual va a subir y se va a encontrar con la sorpresa de su vida ah y todavía me dispara todavía me pega insta kill hasta nunca en mercer insta kill en serio pero colega que asco pues nada adiós insta kill pero que injusto super injusto me parece joder ha sido super gratuito ha llegado y le ha pegado un golpe no me ha dejado nada que mal tío lo había hecho perfecto había sido perfecta la misión catapum había sido perfecto tío esta era la de la anterior xcom un muerto madre de dios que mal que mal tío medio daño por ataque 5 madre de dios es que ahora sois muy poderosos que rabia tío van mercer ha muerto pero insta kill es que wow que rabia el problema es que soy insta kill que no se ha parado que no ha pasado nada que mal que mal que mal bueno pues nada si le hubiera dado a la otra hubiera tenido el contraataque tío si hubiese acercado a la otra lo hubiera matado porque tenía la espada uff que mal no me acordaba o sea sabía que había 3 pero no sabía que el otro se había bajado pensaba que habían muerto por los reacciones pero no porque todos los reacciones han ido a por uno y el otro luego lo he matado yo ningún ascenso ¿no? ya nadie asciende madre de dios que mal y están todos en la mierda además avatar reducido en 3 ¿ha dicho? 3 no es mucho gracias ¿no? ¿cuántos reduce? ¿reducen 3? oh gracias ha sido maravilloso eso ¿eh? a ver un científico curación más rápida mercado negro un supersuministro 260 vamos allá ahora mismo necesitamos energía y suministros en ese orden para aumentar los contactos uuuh otra GXO espera que empiece con la espera vamos a hacer una nueva investigación comandante agradezco no esta no es uuuh podemos mejor no ya colega tranquila que os vais a poner a ello ahora mismo venga hace el traje EXO le avisaré en cuanto hayamos acabado comandante tengo una señ tengo todavía ah es verdad mandó un ingeniero bueno no puedo construir aún te voy a guardar para construir oh podemos hacer energía defensa puedes pegar ante posibles avenger quiero muchas cosas esto vale 5 energía cuánto me cuesta mejorar la energía porque no me deja me falta hace falta un ingeniero o algo creo que hace falta un ingeniero si mete una energía no ah pues no pues sale ahí hombre ahhh ahhh que asco tío me voy a esperar voy a comprar algo de esto también el protón 2 hace falta hace falta lo siento me he quedado sin suministros lo siento ahora voy a conseguir más con los 200 estos 164 ah vale que los vamos sacando poco a poco vale que labio vale nuevo personal ah no no quería ir no quiero ir no quería ir no quería ir que eso es un peñazo bienvenido comandante esto es lo de siempre pero no no puedo comprar a esta gente porque cuestan demasiado dinero y no hay dinero no hay dinero esto es un científico es que es un científico tío ehhh vale con estos suministros como mejoro mi energía es mi problema ahora mismo no se porque no me deja falta algo vale pues creo que vamos a hacer un relé de energía más de otro relé de energía tengo un montón de energía y luego va a ser peor porque tal pero venga esto no me interesa así que vamos a seguir para que se curen más rápido mira pues tenemos tres objetivos suministros y contraestamos evento oculto suministros y contraestamos la vigilancia y un ingeniero y contraestamos la munición venenosa quiero quiero mi ingeniero necesito es que bueno es que a mi eso tampoco es que los tengo un poco perdidos es que los podía poner en los relés de energías también te digo los suministros que vamos a esta yo que se puedo llevar dos más lastima que esté todo el mundo muerto ahora mismo yo tengo cuatro hay que comprar alguno más a ver como te lo cuento tengo que comprar algún señor más me estoy quedando sin señor sin señores para que me compro el hueco si no puedo meter gente no sé quién es este hombre ah no vale del original de XCOM vale ¿cuánto cuesta? 25 ah venga a ver tú y tú solo dos húmeda y casi por completo de metal esta nave no es tan diferente de la antigua base ya 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 me interesa mucho esta que es moderada tío los enemigos los advent van a tener balas de ácido pero yo que sé va a ser un problema pero es que tela uff ¿quién es este hombre? ¿por qué no puedo tener armas bonitas? un momento 150 mi madre que mal no 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 me es rentable a ver si hay que me dejes ir rápidamente al mercado negro lo cual no no creo que va ah sí sí que ocurre mientras no esperemos es que no quiero que pasen no quiero que pasen los días son unas horas pero tela entre que aterriza pasa mucho tiempo necesitamos 150 creo que me ha dicho lo cual está muy mal uff tenemos mucho el erio pero me acuerdo lo que pasaba cuando vendía el erio tengo un traje exo además nada tapad vamos 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 al de nueva indonesia entonces en teoría puedo tener super metralletas ¿no? metralletas bonitas quiero metralletas bonitas dame mis metralletas oh lanza no has avanzado pistola magnética na son pistolas que quedan son para otra cosa entonces ya tenemos el el magnético ¿no? sí ojo el traje exo montar un arma pesada sinceramente se están vendiendo lanzacohetes a ver esto sería para alguien guapo ¿no? para el Igor vas a ver no, perdón esto es por Naref no, espera perdón dale mira eso el traje exo da a nuestros soldados la resistencia y fuerza necesarias para manejar armas pesadas que tiene un arma de gratis ¿no? ¿qué hace eso? no, no entiendo tiene un arma de gratis oh dios que tiene un lanzacohetes que va con un lanzacohetes por la vida loco y las balas de fuego madre de dios este hombre ahora mismo es el poder vale vemos a Sofía este hombre ahora mismo es el poder ¿este quién es? mi haril este es Igor ah vale este es Igor este es Igor este es Igor con el fusil magnético ahora todos deberían ser super guays este es Jesus venga Jesus llévate uno de los buenos ah no, claro cada uno va con su eh a tope vamos con la pistola con la pistola buena tío la pistola buena es la pistola buena no puedo hacer de estos pero puedo hacer la pistola buena no vale esto bien un tirador de Gauss pistola magnética y ponte algo bonito algo como un escaneo de batalla ¿y tú qué llevas? tú eres normal ahora mismo ¿no? sí, claro tú no tienes nada no has jugado en nada vale pues tú vas normal vale vamos a mejorar la arma de esta tipa creo esta señora se merece una buena arma vale y a este hombre también le vamos a poner una buena arma creo ah no esta la tía a tope pero aún no tenemos el arma Gauss vale pues entonces nada más quizá jesus vamos a poner una buena culata ok nos falta solo leer el epitafio de este hombre Tirso López señor de la barba posee la magnificencia del vello facial desde hace decenas de años junto a Mario Navarro formó el famoso grupo de música electrónica Mario está muerto música electrónica Mutant Bed este valioso soldado no estaba presente cuando ocurrió la desgracia Mutant Bed debido a un tema de trabajo especialidad este caballero parece desaparecer cuando nadie espera hasta aquí ahora se va se ha quedado sin embargo que ha quedado sin embargo es un valioso y leal granado que sabe de caer a la bomba para que pete bonito ah vale la bomba son los suyos sin reducción al terrorista este y a Mario ya no son amigos de esas cosas que hay que cambiar en todo el lore y esta mujer hay que también mirar su epitafio Heather Bailey Nagasaki fue la componente del grupo original XCOM más joven tan solo 19 años se lanzó la lucha de la nave matriarca aunque inicialmente fue una heroína de apoyo establemente sufrió alguna relación con los ancianos y su mente le hizo cambiar su perspectiva inicialmente huyó XCOM para dar la bienvenida a los ancianos descubrió ciertas habilidades psíónicas que no sabía que tenía con esto logró descubrir las intenciones de conquista y ocupación de los ancianos por lo que volvió rápidamente a XCOM en cuanto supo que existió una resistencia ahora está lista para el combate a todo con estar reunida de nuevo con sus viejos camadas para evitar cosas que no quiere decir estas con Polnareff porque la otra ha muerto ahora sí ahora sí este es este es el bueno faltaría Christian ahí en medio Christian, Polnareff Sofía e Igor son ahora mismo la crem de la crem si Christian no estuviera herido vamos allá madre de Dios tenemos dos nuevos pero eh lo cual son el problema protege el aparato vale mata a todos vamos madre de Dios Igor ahora mismo eres lo más sagrado que hay mira eso lo siguiente es la metralladora magnética no digo Igor no Polnareff Polnareff ahora mismo lo más sagrado que hay con esa armadura lanzacohetes Polnareff el traje EXO el buen traje EXO pues hay que mejorar hay que hacer investigaciones de esas porque te la dan gratis las armas de fuego y las armas de tal nos la dan gratis está bien además que cuando compras una mejora de arma por ejemplo armas magnéticas todos la tienen o sea no tienes que comprar armas para cada uno eso está genial tío vale mira eso y tiene como toda la defensa este hombre ahora mismo es el mayor tanque que ha pisado que ha pisado el mundo a ver Igor como te lo comento no me gustaría que te acercaras más pero lo vas a hacer porque seguimos en oculto este es Jesus vale Jesus francotirador Jesus originalmente tenía la espada este es Tirso madre mía que voz ¿no? en marcha el fusil habrá que ver que hace supongo que era de 4 a 5 de daño si el otro hacía 3 a 4 esta era de 4 a 5 o sea no es una mejora de otro mundo pero está muy bien ven aquí venga vamos Sofía que tú eres el poder ahora le van a disparar a eso seguramente obviamente 5 vale eso es una serpiente o un chungo eso es una serpiente o un chungo de los teletransportes y la clonación aún no hay nada ven hasta aquí aún no ves nada vale pues podemos llegar hasta aquí con todos madre dios es que imagínate los cohetes este hombre ahora mismo es el tanque tiene uno de vale los tenemos a la vista dispara un cohete ¿cuál es la diferencia de un cohete y una granada? ¿qué es más poderoso el cohete o la granada? me imagino que el que el cohete es que no no lo sé es que a lo mejor esa armadura está hecha para dársela a otra persona que no tenga de normal lanzacohetes a tu mejor unidad quizás sea de aquí pero es que tampoco me saltarse a Cristia es que realmente no desaprovecha un montón desaprovecha mucho pensaremos pensaremos ahora esperemos que no se muevan hacia acá creo que me han visto puede ser ah no no he entrado en la zona bueno ahora sí pues a ver como te lo comento vamos hacia un cohete de 4 a 7 madre de dios ¿y esto? que traes a 4 madre de dios que bueno what? unidades aliadas ¿cuáles? ah vale que golpeará ahí eso es que no lo que no le da vale ahora 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 fagabum lo mismo me han visto lo mismo está bien está muy bien posicionado este hombre bien vamos allá doctor tumores le llaman a Igor adiós what al 84 amigo que has hecho fallar al 84 al 31 al 19 que está pasando entonces a tu puntería no sé tío espero que lo mates gracias literalmente lo tenías al lado ah mira me ha dejado un objeto gracias lo que le doy yo cuánta avanzada vale pues avanzamos espera no 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 hay que avanzar no hay que avanzar no hay que avanzar no tan rápido no tan rápido que ahora no ahora no quiero ver a nadie al menos en este turno no quiero ver a nadie en el siguiente sí pero en este turno no quiero ver a nadie vamos Tirso es el mejor nombre del mundo tío Tirso ahora mismo es vale ahí vale le van a disparar supongo pero tenía de la vista pero una serpiente ¿es la serpiente o es el otro? es que no lo sé creo que es el otro o sea creo que es el que he dicho yo el el super chungo a ver si hay que avanzar rápido bueno tampoco hay que avanzar tan rápido bien no tenemos a nadie con con granada de visión jesus ¿no? ah eso eso quería yo el escáner afirmativo en camino para ver para ver lo que nos espera ahí que va ahí tres enemigos okidoki voy igor tú debes de ser el poder doctor tumores no me gusta nada el nombre el apodo de estos hombres ahora hay que cambiarlo ahí yo voy ahí yo voy no, no vas a subir por ahí no le veo motivo vuelvo al combate ¿y tú qué vas a hacer? afirmativo en camino acercarte poniéndome en guardia ah, estáis ahí ah, pues mira así queda de estos bueno, aquí viene una granada bastante preciosa impartida por nuestro amigo y vecino igor no, este es polnare bueno que va, eh creo que no creo que realmente no damos mucho con esto tres y tres ah, le hemos dado a este o sea, este se va a multiplicar bueno, no me preocupa si, es una buena posición para clonarte estás muerto ahí se mueve joder, que mal vale, a ver pensemos jesus cincuenta y cinco madre de dios que mal gracias no la has matado a dos tienes granadas no estáis asociando distancia realmente ¿quién es mi DPS ahora mismo? tienen en cuenta todos tienen el fusil o sea que realmente ninguno espera, a ti te tengo que matar si, lo he visto gocha 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 ¿cuál es el otro? uh el de allá este es un 99 y además un crítico hasta nunca y además se ha ensañado se ha ensañado vale, los que tienen granada van después por si acaso hiciera falta o sea tener un asegurado tiros vale este está muerto dos que mal que mal eso está muy mal pues me quedan dos disparos andando oh ojalá dos que mal esquiva rozado en la superficie y se hace dos clones madre de dios que desastre ha sido esto esto está muy mal oh me lo ha puesto lejísimos solo me queda uno voy a tirar granada voy a matar voy a matar una serpiente voy a matar a la serpiente o algo sé si no a esta a esta what no le ha quitado vida que susto pensaba que estaba muerto ha perdido la cobertura eso sí los he dejado muy poca vida tío a todos vale no pasa nada madre de dios que guarro la bomba ¿no? estábamos muy juntos nos va a quitar a todos adiós guardia oh que mal ardiendo está ardiendo Igor vale podemos quitarnos a este y le quitamos la guardia siempre salvando el día Igor hasta nunca y hemos quitado la guardia entonces puede bueno creo creo que ya no se puede mover bueno no sé debería ¿no? o no no me deja cuatro tendría que haberlo movido es que no sé si me creo que si disparo no me deja moverlos o sea lo cual significa que creo que le estoy cagando un huevo o sea que no sé el que mate a este hombre ahora creo que si lo mato termina la partida o sea que si lo mato gano la puedo colar aquí si no creo que esto era lo que esperaba no lo he matado mal creo que todos estos están dentro del área magnética creo que he hecho el imbécil creo que voy a tener que recargar a no ser que la mate no y esta ya no puede matar claro creo que he hecho el imbécil sobremanera claro sobremanera nada nada cargamos un momento es que sobremanera no he movido a ninguno de aquí dentro tendría que haber movido disparado vamos a cargar es que no los he sacado del sitio los voy a laguna llevamos dos horas madre de dios que bien me lo paso cuando esto es que llevamos cuantas cuatro misiones tres misiones no se cuantas misiones llevo muy pocas podemos hacer lo mejor podemos hacer lo mejor eso hay que mover a la gente fuera del área esa vale a ver tirso no espera claro vale de momento Igor se va a mover o sea Polnare se va a mover y va a recibir daño porque Polnare tiene que salir del área va a recibir el disparo de reacción pero no pasa nada se lo se lo concedo porque tiene la armadura y tal eso o sea eso no pasa nada entonces tú estás muerto adiós infact debería haberle pegado a la detrás pero bueno vale ¿quién me quedo? tú tú que tienes la pistola ¿puedes moverte hasta aquí? no está demasiado lejos ah sí hasta aquí sí se mueve aquí y le pega un tiro a bocajarro y se muere pero bocajarro 98 hasta nunca enemigo eliminado y solo me queda ese también es que yo soy muy imbécil porque ya te voy a pegarle una granada también es que jesus jesus era el que tenía que pegar el tiro porque era ese hombre uff bueno habrá que curarlo luego se lleva un granazo en la boca ah no terminó la misión adiós que aún queda gente madre de dios no curate a ti mismo me gusta me gusta lo de curarse a esa distancia vale salí de ahí por el amor de dios adiós no adiós ahí va que mal ya podemos seguir ahí va que mal marchando ahí va que mal oh ah no es la torre tío que asco es que ni me renta piratearla sabía que había más pero no que los iba a ver tío bueno recibimos la voluntad de enemigo un 50 no sé lo que hace eso no he sido los enemigos puerentan en pánico nunca me ha ocurrido supongo que no estamos dentro supongo que la respuesta más fácil es que no madre de dios que asco hay alguien dentro adiós que no que no que no que no que no que no quien había dentro quien no quien no quien no ha salido quien no ha salido no lo he entendido quien no ha salido del área estaban todos es que son 6 de daño directamente quien no ha salido del área joder que asco iba bien pero 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 estoy ahora mismo en una situación muy muy crítica estoy ahora mismo en una situación súper crítica realmente quien no ha salido tengo el turno de todos no no se porque alguien no había salido a ver tú mata a este ahora tú matas a este no mal 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 porque no me he movido mal porque no me he movido es que claro el orden o sea lo primero que tengo que hacer es matar al es que hay 3 enemigos tío y cada uno requiere una cada uno requiere una cosita el problema es que el problema es que Igor tiene que comerse la la pérdida de la guardia porque cualquier otro que dispare antes de moverse Igor tiene que comerse la pérdida de la guardia que no me o sea no me preocupa me da igual puedo vivir con eso y ahora que no está la guardia puesta otros tienen que hacer cosas por ejemplo Jesus puede venir aquí y matar a la serpiente bien 61 que me estás hablando 1 venga nada hasta nuevo no 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 tiene que salir bien lo siento tiene que salir bien tiene que salir bien porque si no no hay nada que hacer pues las únicas otras opciones de disparo que me quedan es el explosivo o sea en mi cabeza el puzzle está resuelto pero tiene que salir bien que es el problema Igor tiene que venir aquí eso está claro recibir el disparo de reacción que lo va a recibir siempre porque porque si ahora Jesus se mueve lejos de aquí no sé es que aquí pero si es que la serpiente no está cubierta por nada no hay nada que cubra la serpiente uno pero por favor como que esquiva rozado no hay nada que cubra la serpiente no lo entiendo no hay nada que la cubra está delante literalmente supongo que lo que la cubre es que es el hecho de que esté yo enganchado no hay nada cubriendo la serpiente es que tiene que ser Jesus el que la mate porque tiene que ser Jesus porque si no si le tiro granada pierde vida el otro bueno lo de siempre vamos a seguir intentándolo en algún momento me saldrá bien depende de la puntería de Jesus no veo un punto en el cual esto mejore 74 este es el punto de mayor uno pero si por favor en serio vas a esquivar rozado siempre ah bueno pues se suelta no sé a lo mejor tiene que ocurrir así ah que lo tienes ya en serio hemos visto a esta gente ya pues esto tiene que funcionar ahora si no funciona recargo si no funciona recargo toma el control toma ya maravilloso ya es mi unidad vaya me han visto what pues si la controlo yo ah vale pirateado ahora es mía si 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 ahora es mía tu di lo que quieras ahora es mía vale un momento tu debes matar a este de aquí que no me he olvidado de que estabas aquí hasta nunca y ahora Tirso le tira una granada a este porque me sale la vida porque me sale ah que la serpiente estaba viva es verdad ay ni me acordaba da igual me preocupa más este tío lo siento no he podido es verdad la serpiente la serpiente se ha quedado viva porque no no Jesus no la ha matado con la pistola que rabia que rabia tío ya estoy queda Sofía sube aquí me muevo a la posición podemos curar podemos curar aquí en a Igor esto no hace nada no hace nada a nadie perfecto ah muere por fuego gracias a Dios bendito este hombre va a tanquear ojalá tanque es como su misión ahora mismo si eso quiero yo que haces que haces disparándole a Jesus es para ver literalmente la unidad que tienes al lado ¿no? a eso eso quería yo ahí 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 mataos 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 bueno chicos pues ha llegado ahora de que sufráis la ira bingo para empezar muy ricos tú tienes que recargar no ves a nadie lamentablemente a ver tienes que recargar igualmente ¿quién queda? ella no esta sí que tiene el arma recargada lo cual significa le voy a dar a Kel toma ah no lo he matado que mal oh que mal bueno no da igual porque ahora Jesus puede matar a Kel y el robot se encarga de este 73 venga Jesus tú puedes toma buenísima te voy a poner delante ¿cómo te lo ves? los micromesiles hacían daño pero no mucho me voy a poner de aquí delante para que no me 4 meh bueno ah que queda ella oh 99 hasta nunca eh acabo la misión ya ¿no? ¿qué? ¿qué dices? pero por favor si dice la esta neutraliza los objetivos o sea conforme lleguen tengo que ir matándolos no me queda otra no si ya ya os he visto ya fuma ah mierda se ha subido ¿cuántos de estos más hay que matar? pregunto no neutraliza todos los objetivos no dice nada más no este es el mío el mío lo quiero mover yo ¿tienen micromisiles? no sé qué hacían pero te los voy a zampar ah hemos roto su armadura y le hemos bajado un piso bien lo cual significa que vamos a acabar con este hombre ahora mismo espero que valga la pena si, si la vale la vale ¿cómo que cubierto? ¿cubierto de qué? ¿cubierto de qué? ¿por qué me has mentido así tan fuerte? ¿cubierto de qué? hay que matar a este hombre ahora hasta nunca vale quedan dos lo cual es un problema no queda este hombre también mira es que este muera del palo de joder ¿por qué le queréis dar a ese? ¿qué ha fallado el 84% a bocajarro ¿por qué le queréis dar a la advent? no os enteréis que sé que es vuestro por favor por favor por favor podéis no fallar todos a este hombre es que si disparo es que si disparo no me va a servir de nada 53 es que no le voy a hacer nada pero es recargar voy a recibir dos disparos lo cual está muy mal esto está absurdamente mal voy a recibir dos disparos he fallado todo es que no he dado ni una en este turno bueno el de arriba bueno se ha fallado madre de dios que desastre ¿qué haces tú? ¿por qué le queréis dar todos a la advent? 79 por favor es mi última esperanza gracias no lo ha matado creo con 6 no lo mata no lo ha dejado uno madre de dios que mal oh tiro otro tiro tiro otro tiro matalo por favor toma gracias a dios no sé dónde se ha sacado el segundo tiro pero me parece perfecto total queda este ay es un espadas ay dios no si ha pirateado ay que es un espadas hay como me la clave ah no le pega a él gracias que tonto eres gracias a dios que no eres inteligente da igual que te vas a quemar que dices sabes ni que te puedas a quemar en serio no te vas a quemar te doy yo es que no dejad de intentar darle a ese por favor me vais a crear un complejo con él él solo hace su parte ahora lo mato ahora lo mato al robot mato a este primero y si este muere y me considera la victoria ya está al otro no hace falta matarlo no este solemo joder ala hasta nunca en teoría la partida termina ya no creo que haya ni más gente ya está perfecto hemos tres heridos madre de dios sofia ha hecho un montón montón de daño fuera bromas igor se ha portado muy bien polnarem no es el que más daño ha hecho con su con su nueva nuevos cohete armadura la una y media madre de dios estos en directo son siempre de tres horas pero si no es que no hacéis nada vale a ver que tal que tal ha ido ha ascendido gente estoy seguro espero que alguno de los grandes creo que polnarefa ha ascendido lo cual es bastante maravilloso vale tirso ha ascendido tirso es ahora otro de estos por el amor de dios que tengo un montón polnaref tus ganas infligen más 12 de daño dispara con una apelización de menos 15 apunterías y todas las objetivas o dispara automáticamente la buena granada e igor me iba a invitar es que la otra la otra ni siquiera me interesa realmente jesus vigilancia larga devolver fuego esto y esta ahora es otra tiradora madre de dios porque no tengo más de la espada no me dan ninguno los pispados fallidos infligen todo ese daño el objetivo que bueno ya se que nos falta personal se estan curando los heridos tranquilo presión de guerrilla what the fuck que dices no cuesta demasiado ¿no? 75 suministros bueno estáis ahí con el relé de energía y todo esto así que mientras tanto vamos ahí por ejemplo ¿qué islas son esas? ¿qué islas son esas? oh dios ah vale ya tiene veneno manda un traje exo otro momento vamos a mirar una nueva investigación ah eso quiero yo un nuevo proyecto ah puedo hacer los trajes que quiera ah pero esto es gratis vale pues quiero un traje araña vale mientras me queden cosas vale 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 pues pongo un traje araña vale 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 puedo hacer lo que quiera leche vale ahora entiendo puedo hacer lo que quiera madre de dios vale mientras tenga el elerio esas cosas vale 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 vamos a investigar el elerio oh dios esto es aquí ¿no? esto va a subir uno supongo vale avance menor nada esto es la siguiente zona que vamos a ir tranquilo lo antes posible los resultados probablemente sean cruciales para nuestros esfuerzos comandante conducto del elerio vale eso es para hacer armas del elerio supuse que esa investigación sería prioritaria para usted comandante le notificare en cuanto tengamos un informe ¿qué es lo que? vale vale el relé traje araña traje ligero mantiene la protección aumentada para cada vez pero mejor también la movilidad incorpora un gancho el gancho vale el gancho todos mía se han recuperado de las heridas vamos para allá muy difícil esta es muy difícil bueno aún así creo que se ha recuperado como todo el mundo esta es muy difícil vale 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 eso es chungo a ver esta cristian fuera esta es tu fuera fuera vale estáis vosotros tres os voy a poner a vosotros primero ¿vale? para empezar cristian prepárate para tu nuevo traje de araña el traje de araña mejorará las posibilidades de los soldados de esquivar un ataque a la vez que aumenta su agilidad y su capacidad para engancharse buenísima el gran cristian el grandísimo cristian luego tienes tu arma tu pistola magnética y tu granada de fragmentación yo no un chaleco veneno ponte la ácida esta no puedo el arma esta no se puede mejorar espera no tu no vas a llevar esta vas a llevar un chaleco luego tu eso si seguro tu super fusil tu dodo en dos te pongo un exo venga madre de dios que cosa más guapa esto es lo que hace vale hace daño si falla es buenísima esa la granada de ácido que me mola y ahora viene ahora viene el resto polnareff segurísimo polnareff es el poder tío polnareff ahora mismo es el poder de gas que lanzagranas tira de gas no me interesa tampoco no mucho iba a mirar una cosa y se me ha olvidado vale mogambos y ajisus vamos a meter ajisus no mogambos a ver tú eras tiradora ¿no? vale tú tienes el buen arma ya te laigas tú es que claro entonces no me interesa tener ajisus el siguiente todo lo que tengo ahora son son tiradores es que no quiero tener tres tiradores prefiero tener dos y dos vale yo creo que así vamos allá buena san Sofía es una buena sanadora ahora mismo con el con el lanzacohetes hola Haskar ¿qué tal te encuentras? vamos allá esta es muy complicada si no te hice caso ayer es porque no estaba leyendo el chat ayer no leía el chat venga, venga, venga 17 años eres un crío madre de dios qué joven eres no te llames cáncer hombre deja de ser tan negativo cae y disfruta el directo felicidades ¿quieres algo? hoy te sigo, va por tu cumpleaños ahora cuando termine te sigo de momento no de momento hay que jugar eres un niño descarga ¿qué? descaramos ah, vale que hay que descargar eso vale 8 turnos ¿qué dices? tengo el gancho adiós oh, qué guapo a ver venga 8 turnos madre de dios qué mal los demás bajar te está ganada de ácido tú sigues el correo y disparar 8 turnos es muy poco muy poco afirmativo esa también es francotiradora bueno, cristiana ahí arriba está genial porque porque sí a la orden madre de dios por nada si no me haces un hijo me haces un queso pero hazme algo es hora de correr ¿este quién era? este es Tirso este es Tirso este es Tirso the power of Tirso ¿a quién ves? Tirso ha visto a alguien creo que Tirso ha visto a alguien supongo por cercanía vamos, vamos, vamos ah, y esta tiene el cohete deberías comprártelo es maravilloso o sea, a mí el 1 me gustó pero este está genial también es muy agobiante este este es mucho más complicado seguro creo que hay enemigos aquí ah, no, es una cosa de estas ¿la podemos piratear? la puedo piratear Tirso, no que lo haga Sofía porque no es por nada es que es mucho más poderosa entonces, muévete tú primero aquí, por ejemplo en realidad podría moverme aquí tampoco deberían verle vale, hay enemigos allí no pasa nada no van a venir de momento voy a la posición designada uh, eso huele a ácido huele a una buena granada de ácido ponte ahí por ejemplo de momento allí voy allí voy y tú ¿dónde te puedes poner? ¿te puedes acercar? verdaderamente tú te podrías acercar y en el siguiente turno meter un buen misil tú y tú vente aquí por ejemplo me dirijo a la posición indicada y hackea hora de hackear me infiltro en su sistema esquivar tu pelotón ante 23 ante dos turnos ¿cuál es la diferencia? ah, de tu soldado o de tu pelotón es que me da bastante igual en realidad me he quedado con esta no hubiera llegado pues nada no hay retroalimentación perfecto a esta tía es súper esquivosa lo pirateo todo parece algo que diría un personaje de una serie de Disney Channel de hackers ok a ver como hacemos esto te voy a acercar primero porque ah, ahí me ves pero aquí no voy a la ubicación designada aquí no me ves y así os puedo ver lo cual permite a mi amigo hacer algo tan maravilloso como esto no os doy a todos ah, sí, sí que os doy a todos ah, no, no no os doy a todos sí, este punto exacto os da a todos hasta nunca cabum tendría que haber puesto a los demás en vigila nunca lo hago siempre se me olvida ponerlos en vigila porque así parto si los pusiera en vigila partaría de un oh, Dios lo vamos a intentar bueno, para empezar le voy a poner un relámpago uno menos y ahora no es falta hacer la tirada super maestra porque podemos simplemente hacer un tiro normal de 62 un tiro normal de 45 62 vamos a intentarlo mira, Cristian no me falles y bueno, no pasa nada todos tenemos nuestros momentos cuidado, no te queda movimiento 50 o 25 50 venga, venga, venga venga, venga adiós sectoide ah, mierda le hemos quitado la cobertura pero treinta y dos te queda un tío de pistola claro que sí venga, muere toma en la boca oh, ascenso vamos corriendo no es lo más saludable desde luego pero vamos saca nueve gratis el misil lo que sí que hace es romper armadura eso eso me tengo que acordar oh, ascenso para ellas maravilloso creo que no queda nadie más así que avanzad solos ¿hasta dónde puedo? no puedo moverme a ningún sitio posición de no sé cuantos me gustaría hackear el ordenador a distancia con Sofía estaría genial no, no hagas eso por favor por favor no hagas eso oh, objeto para mí núcleo del erio vale, está aquí ahí mismo vale, ahí detrás hay un señor desprotegido no sé yo, ¿sabes? hasta qué punto desprotegido es un concepto aplicable a esto si me muevo si me acerco más sí que creo que me va a ver el de allí así que no me voy a mover más creo que mi 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 tope va a ser ahí este punto madre de dios por Naref aquí hay tropas de advent ah, vaya pues les he visto lástima muy mal, ¿eh? esto mal porque ahora van a tener medio su tirada tres es que eso solo tiene la reacción de este tío es lo malo bueno, la de esta también pero es de pistola y he fallado si lo llego a dar lo mato, ¿eh? bueno, no que va que va que va ni de cerca que estoy diciendo tampoco los quiero acercar a un mismo punto pero si los acerco a un mismo punto corro el riesgo de ah, mal a que me tire una granada que sé que tienen lo cual es un verdadero ascazo quizá ha llegado la hora de tirar un cohete y quitarme a uno de encima vamos oh, no lo he matado mal, 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 mal ha marcado marcado es que le va a atacar ese, supongo entiendo que marcado granada, ¿no? sí mmm, mal, 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 mal bueno, no no he hecho no he hecho tanto ya, ya ahora saco del fuego chicos tranquilos por favor vamos a hacerlo bien me voy a poner aquí y vamos a hacer it's high noon it's high noon ah, fallo este tú estás fuera si ves este van al pocos estoy jugando al go te voy a jugar al go no voy a jugar al go ya jugué en mi canal si nada hay una miniserie de wow no va a volver a ocurrir ya voy si puedo evitarlo no quiero volver a jugar el wow nunca más quizá en algún momento de mi vida pero no el wow yo pasé yo pasé superé al go esto es esto es pues quizá acercarse acercarse demasiado pues voy a quedarme aquí ¿sabes? este hombre es el poder puro y te curo ah no, no te puedo curar porque no estoy en esa amarilla hay que hacer más hay que hacer más exoarmaduras ya lo sé por el amor de dios tranquila tranquila señora tranquilícese voy a ello hay gente aquí atrás no ha sido muy inteligente esto oh dios que hay ahí arriba a ver un momento ay si podía hackear desde aquí que leches me estás contando a ver esto cuenta como movimiento ojalá que no es que prefiero hacer un 62 vayan mierda 52 claro este no tiene mejoras de la puntería estoy muy cerca de otros colegas toma lo he tirado ha sido 9 por la caída ha muerto instantáneamente pero madre de dios ha sido 9 por la caída aquí podríamos hacer una guarrada que es romper esta maldita pared esta y al mutón lo tenemos a la vista si bueno el especial 100 subs no es quizá algo de lo que me tenga que estar muy orgulloso pero bueno todos tenemos un pasado oscuro vamos a matar al mutón adiós no en serio había más gente por favor yo que sabía madre de dios que mal uff que mal uff que mal uff que mal uff que mal no sabía que quedaba gente no podía saberlo vamos a caer el maldito ordenador ya de una vez vale depósito grande así mismo bueno ya está ala ordenador hecho oh dios en serio madre del amor hermoso uff 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 esto va a estar muy mal si eso reinicio pero esto hay un montón de gente aquí adiós y encima llega gente madre del amor hermoso que mal que mal que mal que mal que mal es que había dos dos líneas de tropas detrás de esto yo que sabía uff que mal que mal que mal que mal hay mucha gente uff que mal uff que mal uff que mal desorientado me están es que mira eso que ha hecho ha marcado marcar marcar le permite disparar o ha sido otra unidad es que hay un montón de unidades otro de estos no no adiós what 3 de escudo hostia adiós que mal está esto me quedó una granada he de usarlas obviamente si mató al que les ha puesto el escudo se rompe el escudo no te voy a mentir esto tiene muy mala pinta quien les ha puesto el escudo quien les ha puesto el escudo uno madre de dios esto tiene muy mala pinta no 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 te voy a mentir pero tío como me esquivas tiene pinta esto reinicio aquí voy a tener que reiniciar si no no me lo paso es que son seis madre de dios vale un crítico gracias queda ella voy a matar voy a matar a este es un crítico gracias a dios maravilloso me quedan me quedan dos tenemos toda esta gente viva y a este a este hay que matarlo a este hay que matarlo a este hay que matarlo bien 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 va de críticos va de críticos va de críticos lo estoy flanqueando bien queda este que no puedes además este no puede pues va una granada o algo ah no podemos contener a quien contenemos a este voy a perder alguien pierdo seguro envenenado no por favor por Narev no 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 uy ha fallado uff Polnarev no voy a perder a Polnarev no tío es lo mejor ah claro ese no ha disparado porque oh ha matado a Polnarev no no estoy no oh he perdido a Polnarev no ha matado a otro espera ese no era Polnarev no ha matado a Polnarev ha matado al otro ha matado ah ha matado al otro madre de amor hermoso hay que curar a Polnarev hay que curar a Polnarev porque si no si no se muere del veneno ha matado ha muerto Tirso ha muerto Tirso ha muerto Tirso madre de Dios toma ya me queda poca munición ya ya lo se vamos a acabar con este hombre nadie puede contar el poder de la espada la espada la espada es la quien vive por la espada mueve por la espada 42 que mal oh toma quien queda queda Polnarev y tú 52 52 es muy poco no me gusta vamos Christian me cago en la leche que bueno eres gracias que bueno eres lo mejor que hay bueno nos queda uno vamos a vamos a a bocajarro una granada una granada creo que no merece la pena hay que recuperar las armas de este tío que nos ha soltado 36 y de ti una granada por ejemplo así le rompo la cobertura y le rompo la defensa esa de tituro ah es verdad le quito la armadura y la tituro ahora solo queda su movimiento supongo que le va a disparar a él ah fallado gracias a madre madre de dios oh que duro ha sido esto vale que alguien pille esto por favor sea lo que sea es gratis suministro pequeño ah vale suministro que había robado el otro jope que mal tampoco le va a ganar a otro mundo me ha fallado tengo que matarlo eh no puedo fallar no me arriesgo con naref dios que bendición que estés vivo ha ejecutado bien bendición que esté vivo tío llega a morir me pego un tiro gracias a dios hasta nunca bueno hemos perdido a tirso no pasa nada hombre nada pasa nada hombre tirso es una es una pérdida aceptable media de año para ataque sin nuevo record media de 20 enemigos muertos por turno de 56 nuevo record bien que hora es las dos tengo que dejar de jugar ya pero no quiero no quiero dejar de jugar que pena da igual llevo 3 horas es cambio de posición de la cam no sé la voy poniendo cada día en plan porque es muy muy suelta se mueve lo que yo quiera entonces hoy se me ha caído y la he puesto como sea no es la cam la he movido la he movido tranquilo tranquilo joven jacar joven jacar joven jacar joven jacar a ver heridos están todos no heridos hay pocos en realidad también creo 23 días bueno está muy grave a ver sofía siempre vigilante si usas todas tus acciones en movimiento se concede un disparo de guardia automático al final del turno con cada disparo de guardia con éxito me ponía 50% y dispara otra vez vamos allá luego esta mujer si no has atacado en este turno te desguardas automáticamente si lo das una baja a un turno en el siguiente ataque contra ti el turno enemigo fallará wow es buenísimo ¿no? puedes pegar un montón de de escopetazos y tú tienes la maturna enemigo en la elevación con esta en la acción y me viene a tu turno y dispara pistola en la elevación ya no termina tu turno me quedo con esta y nos perdió a Tirso bueno era majo ya sé que nos falta personal siempre nos falta personal por el amor de Dios siempre nos falta personal vivimos sin personal ya lo sabemos ¿qué estamos haciendo? no podemos establecer contactos no no podemos hacer esto ni nos hemos acercado bueno nos vamos a acercar a España hombre ahora vamos a tener el rey de energía ponme a mi el tic lo siento duques el siguiente el siguiente el siguiente te pongo venga corey en el siguiente te pongo de momento no pero Cristian 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 la está partiendo la pana ahora mismo Cristian está partiendo la pana vale a ver energía 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 bueno estas no son las bobinas es verdad podemos mejorar esto oh ¿qué dices? ¿perdón? el elerio ¿y tú qué? a ver a duques le conozco en la vida real sé quién es y es amigo mío yo no sé no sé quién eres Hazcar o sea sé que eres una persona que escribe en mi chat pero lo siento la vida es dura pero más dura es la verdura no me queda aquí un ah sí que tengo un libre venga a duques le conozco no es un pavo que acaba de llegar o sea sé quién es es un colega es compañero del laboratorio que se dice adiós pues hay que hacer esto vale pero será en el siguiente episodio lo dejamos aquí ala vale aquí termina esto ala un saludo todo y hasta la próxima adiós ya te pondré duques en un futuro muy lejano de momento Cristian está partiendo la pana adiós gracias a todos los que nos vemos en el próximo episodio que nos vemos en el próximo episodio que nos vemos en el próximo episodio